La Catrina, ese personaje inmortalizado por José Guadalupe Posadas y Diego Rivera, que es parte de la cultura popular de nuestro país, nuevamente lucirá vestidos de distintas regiones de Veracruz en los festejos de Día de Muertos y Todos Santos programados para este año. El secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, invitó a toda la población que se encuentre en el Estado en próximos días, a disfrutar de todos los eventos que resaltará nuestras tradiciones. En la Glorieta de Arco Sur vamos a tener un catrín en representación a la afrodescendencia y en diferentes regiones aquí de Palacio, aquí en Plaza Juárez, vamos a tener alrededor de 40 exposiciones de altares de muertos de las diferentes regiones de Veracruz, para que quienes visitan la capital puedan conocer cuál era la cosmovisión que tenían nuestros antepasados, tanto la parte indígena como la mestiza y la afrodescendencia en lo que es Plaza Juárez. La cultura afrodescendiente, considerada nuestra tercera raíz, será reconocida en esta ocasión de distintas formas, entre estas con las ofrendas en los altares de Día de Muertos que montarán al interior del Palacio de Gobierno trabajadores de dicha dependencia. Y aquí en Palacio, en algunas convocadas por el gobernador, en algunas dependencias, también se están instaurando algunos altares, como este que ustedes ven hoy aquí afuera de la Secretaría de Gobierno, que tiene que ver con un homenaje a la afrodescendencia. Entre los personajes que vamos a tener acá va a estar el don Gonzalo Aguirre Beltrán, un gran promotor del trabajo de la afrodescendencia, Yanga, entre otros, algunos soneros que fueron afrodescendientes. Y qué bueno, es distinto este altar, en donde nos están ayudando, aparte de las personas aquí de la Secretaría de Gobierno, compañeros, algunos habitantes de Coyolillo y de Mata Clara, allá en Huitláhuac. La mayoría de los eventos serán gratuitos y para toda la familia. El Gobierno del Estado refuerza de esta forma las tradiciones vivas de nuestro México. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.